Desde que empezamos a trabajar durante la semana con este pronóstico que nos hacía protección civil con agua, pues todos los ayuntamientos, el gobierno del estado tomamos las acciones inmediatas y preventivas. Se ha hecho un trabajo extraordinario por todo el personal de gobierno del estado, del ayuntamiento y de nuestros amigos de la Secretaría de Marina que han estado en todo momento apoyando a Baja California con el Plan Marina y con las jornadas de apoyo y atención a grupos que se encontraban en alguna situación de vulnerabilidad. Por favor, sigan enviándonos sus reportes. Muchas, muchas gracias por su comprensión y pues seguimos con el corazón por delante, cambiando en Baja California.